... Llega el momento, como cada martes, que los micrófonos de Radio La Comarca se tiñan de verde, empiezan a florecer. Tenemos ya a Javier Carela, buenos días. Buenos días, Isabel. Bueno, vamos a hablar hoy, ¿no?, de varias cosas, como siempre. Tenemos la planta de la semana. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? No sé qué más decirte. Pues un auténtico, como dice Javier, Javier Vilchez, un auténtico hierbajo, de los que son hasta incluso peligrosos. Pero, bueno, yo creo que es una planta de obligado conocimiento. Yo siempre digo que los niños de mi generación teníamos una cierta sabiduría botánica a la que nos llevaba nuestras andanzas por huertos y por rieras y en pos siempre de buscar latones o afanar algunas fresas en un huerto vecino. Y aquello nos obligaba también a tener conocimiento de ciertas plantas. Y la planta que traigo hoy, bueno, voy a decir por qué la he traído además. Porque a veces me resulta un poquito complicado, después de tantísimos programas, decidir qué traigo para sorprender a la gente. Y digo, pues mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a traer la primera planta que se me venga a la mano ahora cuando salga del despacho en el vivero, en Agrojardín. ¿Y qué es lo que se me ha venido a la mano? Una ortiga. Una ortiga, señores. La mano. No, menos mal que yo, como niño que he dicho que soy de mi generación, pues conozco las ortigas y me he puesto unos guantes. He traído una planta de ortiga de las que tengo allí en los aledaños del vivero y me ha parecido interesante porque digo, mira tú, tampoco hay muchas cosas ahora, están incipientes en la primavera, ahora nos ha llovido un poquito y confiemos en que eso haga que la naturaleza despierte y además lo haga con fuerza. Pero no había mucho que llevarse a la boca y como he dicho, pues lo primero que encuentre, eso es lo que me voy a traer, ha sido la ortiga, pues oye, ¿qué se le va a hacer? Y a mí me parece una lección muy buena además porque la verdad es que no veas tú la cantidad de historia, de virtudes medicinales, de propiedades que tiene la famosa ortiga. Yo no sé si tú conocerás cómo se la llama aquí porque eso me ha resultado muy curioso a la hora de documentarme ahora por la mañana, en este ratito previo al programa. Le he buscado nombres a la ortiga o la ortiga urtica dioica, que es una orticácea, el nombre científico es ortica dioica, la más conocida, aunque hay un par de ortigas más en Aragón, la ortica urens y la ortica pilulífera. Pero hay muchos nombres comunes como planta merecedora de respeto para el agricultor, para el hortelano y para el hombre de campo, ordiga, pringamoza, que es un nombre que me ha llamado mucho la atención, pero el que se emplea por aquí, a ver si tú lo has oído, picasarna. Nunca. No lo habéis oído nunca. Javier, seguro que lo ha oído, Javier Ulchev, pero es un nombre que a mí me llama la atención no encontrarlo en la bibliografía que he consultado ahora por la mañana, y eso es porque debe ser una acepción local, o del Bajo Aragón, y es un tema que quiero investigar un poquito más, porque además es un nombre como muy ilustrativo, el picasarna, porque de hecho todo el mundo en la cabeza eso sí que lo tiene, aunque no sepa incluso, fíjate tú lo que son las cosas, distinguirla, porque hay mucha gente que ha oído hablar de la ortiga, pero es sorprendente que cada vez más nos despegamos un poquito de estos conocimientos corrientes, hasta no hace tanto tiempo, y a mí sí que me parece una cosa interesante de conocer, no te digo otras plantas, como las bromas que a veces los aficionados a botánica, a nuestros acompañantes al campo, les damos algunos amigos, como conocer la ruda, la ruta graveolens, que es una planta de un olor no exactamente agradable, entonces le dices, uy esta planta, toca la cintura, después de enseñarle el tomillo, el romero, el espliego, con las que se ha frotado las manos y ya las manos a la nariz, oh que viene, no, toca eso, eso sí que es interesante, toca la ruda y no veas, ah pero que me has hecho, no, pues con la ortiga también, no le puedes decir eso, porque digamos ahí ya serían palabras mayores, le dices, no, coge esa planta, que esa planta sí que es interesante, cógela y frótate las manos, no señores, no, la ortiga hay que conocerla, y no es tan complicado, porque además es una planta que siempre suele aparecer en los mismos sitios, son sitios ricos en nitrógeno, yo diría que casi se les podría calificar de fértiles, suelos frescos, húmedos, ricos en nitrógeno, incluso fértiles, es muy curioso comprobar como por ejemplo en parideras de ganado abandonadas o en los rincones de las que están usadas aparece la ortiga como planta nitrófila amante del nitrógeno y de los suelos fértiles, y aunque en estos casos aparece más que la ortiga mayor, que es la ortiga dioica, la ortiga urens, que es la ortiga menor, una ortiga muy parecida, aunque tiene algunas connotaciones, la ortiga dioica, la ortiga mayor, se llama así dioica porque curiosamente separa los dos sexos, en masculino y femenino, en plantas distintas, entonces dioica significa dos casas, es una excepción que se emplea en muchísimas otras plantas, pero en esta nos viene al pelo, y entonces hay plantas con flores masculinas exclusivamente y plantas con flores femeninas exclusivamente, que son las que darán finalmente las semillas, y por eso en el género ortiga, la dioica es la que contiene masculinos y femeninos en plantas distintas, la urens por ejemplo sí que tiene en el mismo pie flores masculinas y femeninas, y esto propicia que puedan ser fecundadas las femeninas dentro con polen de la misma planta. ¿Y cuáles son las particularidades que tiene esta ortiga? Bueno, pues muchísimas, casi te diría yo que son interminables, seguro que no vamos a tener tiempo de hablar de todas ellas, porque las tiene medicinales, las tiene agronómicas, las tiene condimentarias o digamos para cocinar, las tiene incluso industriales, antes de todas ellas me gustaría, no la toques, hacer una referencia a que cuando hablamos de la ortiga la gente piensa que se pincha con los pelitos orticantes que tiene, y entonces es lo que produce el escozor. En realidad lo que hacemos es romper unas vesículas llenas de las sustancias que contienen, que son altamente, digamos, irritantes, entre ellas el ácido fórmico, también tiene histamina, tiene algunas proteínas y tiene otras sustancias, pero principalmente es el ácido fórmico, que mira por dónde se llama así, precisamente porque también hay unas hormigas, las hormigas rojas, que como elemento defensivo lo utilizan. Si algunas veces en un bosque ves una montaña de hormigas rojas con restos vegetales, de pinaza, que son bastante típicos, y das un par de golpes encima, así a contraluz, verás como las hormigas disparan con su abdomen hacia arriba una inyección de ácido fórmico y ten la precaución de no tener los ojos muy cerca porque ese ácido fórmico es altamente irritante. Y de ahí, de formiga o de hormiga le han puesto el nombre de ácido fórmico porque este es el que contiene estas hormigas y también el mismo que contiene la ortiga de hoy. Eso es una cosa interesante. Y propiedades, pues tú fíjate, he apuntado unas cuantas aquí, diurética, o sea que activa la orina, para trastornos de la próstata, tiene propiedades bactericidas, tiene tratamiento de problemas cutáneos, esto es curioso, que una planta que te puede irritar tanto la piel, porque claro, te puede provocar ronchas, escozor, prurito, todas estas palabrejas que utilizan los médicos y los farmacéuticos. Y que son interesantes, pero es muy curioso que una vez le hemos hecho perder este ácido fórmico, que es bastante sencillo, con una cocción, una simple cocción, pues se puede tratar con ella problemas cutáneos. También es antirreumática, antiinflamatoria, antianémica, y una de las propiedades más interesantes es antialérgica, porque fíjate tú que uno de sus componentes fundamentales en este líquido de estas vesículas y orticantes es la histamina, y alguno de los oyentes sabrá que los antihistamínicos son precisamente los antialérgicos. Las propiedades industriales tienen que ver con que con su fibra se fabrica un tejido parecido al lino, y es, ya por esto quiero terminar, es nada menos que comestible. ¿Quién iba a decir tú que la ortiga es comestible? Pues sí, se puede hervir, se puede hacer en tortillas, incluso hay un preparado muy curioso italiano, que es el prepogión de la región de Liguria, donde hacen una mezcla de hierbas muy interesantes comestibles, y con la que preparan un plato muy típico de allí, ¿no? Bueno, pues hoy hemos podido conocer algunas de las muchas propiedades que tiene esta planta. Se nos acaba el tiempo, podríamos hablar mucho más de todo ello. Antes de despedirnos, simplemente conocer cuál es la planta de esta semana. La planta de la semana la he traído precisamente porque es un pariente cercano de la ortiga, es una orticacea también, y es una soleirolia, pariente de otra planta orticacea, que es la parietaria, a la que, por cierto, soy alérgico, pero esta soleirolia es una planta de sombra, de sitios frescos, muy húmedos, aguanta muy bien el frío, y es ideal para sitios humbrosos, donde queramos tener un tapiz verde pegadito al suelo, muy fresco y como muy musgoso, ¿no? Es una planta muy bonita. Muy bien. La soleirolia. Pues muchísimas gracias una vez más, Javier Carela. Esperamos al próximo martes a conocer nuevas plantas. Aquí estaremos. ¡Gracias!